Pastor, somos cuatro de las doce miradas. Ninguna de las que estamos aquí es la fundadora del convento. La fundadora de este convento es Ana Eros Torbe, que se nos ha puesto malita y no ha podido venir, pero nos ha dado unas ideas sobre cómo fue que se le ocurrió crear esta congregación. Bueno, cuenta que el catalizador, lo que la puso en el disparadero a Ana fue un evento. Un evento que no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero que tuvo lugar en septiembre de 2012, en el que participaban 42 hombres y 5 mujeres. Esto no era un hecho aislado, también ella ya estaba bastante harta de ver páginas y páginas de periódicos económicos y no tan económicos, llenos de protagonistas masculinos. Y se daba cuenta, porque era evidente, que las mujeres estaban ausentes cuando tocaba liderar y cuando tocaba visibilizar. Y siguió con su tendencia de contar gente, de contar cuántas mujeres había en cada sitio, que es por lo que hemos titulado esta presentación, Nosotras contamos. Tenemos ese vicio, en cuanto hay un evento, una cosa pública, nos ponemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tantas chicas, tantas chicas, tantas chicas, tantas chicas, es así. Contamos. El resultado de...